Cabo del Anao, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en Xavia, Alicante, grabando en 360. Veo todas las motos de huelga. Ahí está el faro. Mira qué vista más bonita, desde el Peñón, toda la costa, ¿no lo ves? La montaña, la cantidad. Grabando en 360, 5,2K. Ah, débaro. Ahora, vamos a mover. Muy bien. Gracias por ver el video. Grabando en 360.5,2K, Cabo de la Nau. Vistas impresionantes desde Sabia, Alicante. Gracias por ver el video. Vean más aguas cristalinas, azul turquesa. Lleno de calas impresionantes y arrecifes. Y todos los acantilados. Gracias por ver el video. Todo el litoral mediterráneo. Impresionante. Vistas espectaculares de todo el Mediterráneo.